Transición, amigas y amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el mensaje que se imparte desde aquí, la Escuela de Estudio de Gerencia, Calidad Total, Productividad y Desarrollo de Proyectos, Formulación y Evaluación de Proyectos. Bien, amigas y amigos, la intención básica es cada día poder compartir con todas y todos ustedes los conocimientos que impartimos desde esta escuela para capacitarlos en torno a las diferentes formas de ganar dinero y de desarrollar proyectos productivos. Hoy les traigo la página en la que ustedes sigan de, podrán al hacer un clic, por ejemplo registrarse en los dos vínculos que ven en pantalla. ¿Ves? Primero, registrarse simplemente hacia el clic, bueno, ustedes podrán tranquilamente, tranquilamente que ustedes puedan abordar la perenne forma para ganar dinero. En este caso, hoy les voy a preguntar a todos ustedes que no quedan revisando los sistemáticos como un proceso de desalida. Hoy en día, en Brasil, se pueden manejar los diferentes si les permiten a los personas ganar Bitcoin, y por supuesto enviados dieteras electrónicas reactivas. De alguna manera, de alguna forma, el proceso técnico está más vigente que nunca en nuestro día. Cuando ustedes vengan a visitar desde esta página a literasglobalizacionas.globalizacionas.com Usted, adquirir conocimientos en el encarcelo modernista a necesarios de nuestro trabajo para gerenciar. Yo, como profesor universario, simplemente consideraría mi experiencia para ganar los principales adoptos orgánicos a que se desarrollen económico y financieramente. Bien, este enfoque, ¿o qué enfoque la gerente del sistema? Por eso, en tal salida, hoy más que nunca, a empresas como estas que ves en pantalla, que podrá acceder desde aquí, desde la opción del blog, usted podrá entender de forma práctica el proceso sistémico a través del cual las personas en estos días se han tenido. Bueno, ejemplos, en tal proceso salida. Vamos a ver otro. El medio importante es que es lo que tenía el tiempo en el dado. como proceso, bueno, tiene unas entradas. Usted puede manejar un sistema, ¿ok? y una salida en este caso es el pago, hay que decirlo, el pago a través de una serie de procesos verdaderamente relevantes que le permiten a las personas hacer lo que se llama literal. Así es simple, así es sencillo. A mis amigos, sí, del mensaje gerencial del día. Bueno, hoy, nada más que nunca, hay que decirlo. Haciendo referencia a todo lo vinculado con el enfoque técnico, el enfoque de la gerencia del sistema, ¿para qué? Para que cada día podamos así gerenciar de una manera activa, cada día podamos entonces gerenciar de una forma clara, entender qué está ocurriendo. Bueno, amigas, amigos, enfoque del sistema. ¿Se puede usted hacer rico con un email? Esta es la pregunta que hoy estamos respondiendo. ¿Se puede usted hacer rico con un email? Bueno, déjenme decirle. A través, hay que señalarlo, a través del enfoque de sistema, a través del enfoque de sistemas gerenciales. Usted puede disponer de su tiempo y utilizando herramientas de tecnología de información, realizar de una forma efectiva el teletrabajo. Teletrabajo utilizando su email. Ahí tiene la respuesta, pues. Allí tiene la respuesta. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo certifica? Otro. Desde aquí, desde la escuela gerencial, lo estamos certificando. Estos conocimientos, o más que nunca, hay que decirlo. Lo certificamos para las naciones del mundo. Esto es cierto. Esto es cierto. Esto es real. Bien. ¿Qué les puedo decir? Vamos ahora a recibir el mensaje del Maestro Jesús. Hoy, más que nunca, el Maestro Jesús nos llama, nos hace el llamado a que en nuestra vida podamos recibir la luz de su corazón. El Maestro Jesús llega a nuestra vida con su luz encendida, la luz de su corazón encendida de forma multicolor para que podamos sentir alegría en nuestro ser. ¿Estamos dispuestos a recibir la alegría en nuestro ser que nos trae el Maestro Jesús? Esta es la respuesta que hoy, más que nunca, tenemos que tener presente y tener claro, sobre todo con los brazos abiertos. Fin del mensaje del Maestro Jesús. Hoy, un mensaje metafísico. Vamos ahora a profundizar en la parte metafísica. Vamos a la meditación. Por ello, amados hermanos o hermanas, vamos a visualizar que nos encontramos en el lugar más elevado de la Tierra, sobre una montaña en medio de los cielos. Y aquí, por encima de la montaña, en medio de los cielos, llega viento celestial a nuestra luz. Visualizamos, hoy más que nunca, que una esfera de luz nos rodea, nos bendice una esfera de luz. Ahora visualizamos. Y unas alas de ángeles nos cubren y nos llenan de bendición nuestro ser. Continuamos visualizando nuestra vida plena y exitosa. Nuestra vida es verdaderamente plena y exitosa, irradiando en luz. Ahora visualizamos que una estrella de luz brilla para nosotros en lo alto, brilla para nuestros corazones. Hay otra estrella de luz brillando más alto, brilla para nuestra mente. Una estrella de luz brilla más arriba, brilla para que nuestras manos brillan y las obras de nuestras manos sean de luz y de poder personal. Ahora visualizamos que llega la energía solar. La energía solar nos cubre y nos bendice con todo su poder para que recibamos toda su luz y bienestar material para nuestra vida. Un copre y tesoros celestiales llegan a nuestra existencia eterna. Recibimos la llave dorada para abrir las puertas terrenales y celestiales. Ahora llega la presencia bendecida de un hada. Esta hada nos trae despertar a la pureza con sus aguas bendecidas. Nuestro corazón brilla en pureza y luz con las aguas bendecidas de esta hada. Ahora en este más alto momento de luz llega la bendición de miles de seres ángeles de luz para que podamos proyectar la luz de los ángeles a la tierra. Por ello visualizamos que proyectamos la luz blanca a la tierra. La luz blanca cubre completamente la tierra. Ahora visualizamos que llega la luz verde a la tierra. la luz verde cubre completamente la tierra. Ahora visualizamos que llega la luz azul. La luz azul cubre completamente la tierra a la luz dorada. Hay relajación en nuestro ser, hay relajación en nuestra vida y nos proyectamos como seres de éxito. Porque parte de las enseñanzas de esta escuela gerencial es que seamos seres de luz, seres de éxito y progreso. Ahora en este mágico momento de luz llega la bendición de la luz dorada. Brilla para nosotros la luz dorada. Ahora en este mágico momento de luz llega la llama rosada. Brilla para nuestra vida, para nuestra existencia terrenal la llama rosada. Ahora llega la llama violeta a nuestra vida. La llama violeta cubre nuestro ser. La llama violeta cubre nuestro corazón. La llama violeta cubre nuestras manos. La llama violeta cubre nuestra mente. Y la llama violeta se expande al universo. Se exparce al universo la llama violeta. Sentimos la paz y la bendición de la alegría de la llama violeta. En medio de la llama violeta nos preparamos para hacer coración por la tierra. Porque también como buenos gerentes le debemos bendecir a la tierra y tener la paz suficiente para tomar las decisiones adecuadas. Somos gerentes de nuestra vida. Somos gerentes de nuestra vida, gerentes de empresas, gerentes de familia. Por ello hoy visualizamos. Por ello hoy visualizamos, hoy más que nunca, visualizamos que llega un ave y nos impregna de toda su luz, la luz del Espíritu Santo. Me invita a hacer oración gracia. Por ello hoy, Padre Celestial, te damos gracias por nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias por nuestra existencia terrenal. Padre Celestial, te damos gracias por todos aquellos que nos rodean. Padre Celestial, te damos gracias por cada momento de nuestra existencia terrenal. Padre Celestial, te damos gracias por la luz que brilla para nosotros, porque nos permites leer. Te damos gracias, Padre Celestial, porque cada día nos permites estudiar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque hace excluir el dinero en nuestra vida. Te damos gracias, Padre Celestial, por nuestra familia. Te damos gracias, Padre Celestial, por todos aquellos que son nuestro punto de apoyo. Te damos gracias, Padre Celestial, por la infraestructura donde nos ha permitido habitar. Te damos gracias, Padre Celestial, por los estudios que nos ha permitido ocultar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque cada día nos permites hacer la obra de luz. Te damos gracias, porque cada día nos permites hacer la obra de meditación y de oración por la tierra, porque sabemos que con tu luz tienes de esperanza a los enfermos y más necesitados. Amén. Bien, amados hermanos y hermanas, recuerden, esta fue la conclusión del día. ¿Se puede usted hacer rico con un email? Bueno, ahí lo tienen, pues. Tienen la respuesta. Recuerden que estoy cada día para apoyarlos desde www.welcomemed.blogspot.com. Te ha bendicionado. Te ha bendicionado. Gracias. Si, si, сейчас te ha bendicionado. Te ha bendicionado. Te ha bendicionado. Te ha bendicionado. Mira. Lo. Te ha bendicionado. LoNeя. Gracias. Gracias. Gracias.